Por tomar la culpa, estoy tomando Hoy yo voy a tomar, para olvidar Un desengaño, la mujer que amé Con toda mi alma, ahí se me fue Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón, que sufre por ella Es por eso que voy a tomar Para calmar mi corazón, que sufre de amor De amor Oiga mozo, tráiganos más Y más y más, que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más Y más y más, que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Hoy yo voy a tomar, para olvidar, un desengaño La mujer que amé, con toda mi alma, ahí se me fue Es por eso que voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre por ella Es por eso que voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre de amor, de amor Oiga mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Goza mi sabor Oiga mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más, y más y más que quiero tomar Oiga mozo, tráiganos más que quiero tomar Gracias.